Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid a través de la 99.9 o de viveradio.es Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús Os vamos a acompañar, como ya sabéis hasta las 12 de la mañana con muchos temas relacionados con este fin de semana que estamos a puntito de comenzar pero antes vamos a poner un repaso a la actualidad de hoy con Diego Rivera En una mañana en la que evidentemente seguimos muy pendientes de la actualidad empresarial en Valladolid y de cualquier novedad que pueda ir surgiendo en relación a ese anuncio que ha hecho Bimbo de cierre de su planta en Valladolid Ayer tuvo lugar esa primera reunión entre el Comité de Empresa de Bimbo el Ayuntamiento de Valladolid y varios viceconsejeros de la Junta de Castilla y León para establecer los pasos a seguir Desde el Ayuntamiento de Valladolid trasladan que van a exigir a la empresa el mantenimiento de la actividad industrial y que en caso de cierre total se buscará una solución con la puesta en marcha del protocolo anticrisis que tiene también en sus líneas maestras la Junta de Castilla y León en el marco del acuerdo del diálogo social La Junta también está dando pasos para tratar de convencer en primer término a la empresa de que reconsidere su decisión De hecho, en la jornada de ayer hemos conocido que la consejera de la Junta de Castilla y León María González Corral ha enviado dos cartas una al ministro de Industria y Turismo para solicitar la implicación del gobierno de España en todas las acciones que se planteen para intentar revertir el anunciado cierre y otra al presidente de Bimbo Donut Siberia para expresar el rechazo de la Junta de Castilla y León a este cierre lo ha hecho, ya decimos en palabras de la consejera de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural María González Corral Por ahora todos los partidos políticos a nivel de Valladolid a nivel de Castilla y León están mostrando su apoyo a los trabajadores y también su apoyo a las instituciones para que entre todos traten de solucionar la situación partidos como por ejemplo el Partido Socialista Valladolid Toma la Palabra Podemos en Castilla y León han mandado diferentes mensajes como decíamos de apoyo a los trabajadores de Bimbo unas 200 personas entre trabajadores fijos y personas que están subcontratadas podrían perder su trabajo si se confirma la intención de cierre de esta planta de Valladolid el próximo miércoles 25 de septiembre va a tener lugar la primera reunión de la Comisión Negociadora del Expediente de Regulación de Empleo del ERE allí en la planta más asuntos hay que prestarle atención a algunos sucesos que desgraciadamente nos ha dejado la última hora en Valladolid por ejemplo el fallecimiento ayer de un hombre de unos 65 años que fue atropellado en la avenida de Valladolid en el municipio de Tordesillas los servicios sanitarios acudieron rápidamente a la zona pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona y hay que hablar también de dos detenciones dos operaciones policiales una seguro que muchos oyentes recuerdan que contamos ya en su día una agresión que se produjo el pasado 28 de agosto en el bar El Desierto Rojo allí dos personas fueron agredidas por el simple hecho parece ser según dice la investigación de llevar una camiseta con la inscripción siempre Antifa Valladolid pues bien la policía nacional ha detenido a cinco personas de ideología fascista y asociados a grupos ultras de fútbol como presuntos autores de este delito de odio por agredir a estas personas fue la línea de investigación inicial con la que arrancó la policía nacional el caso y se ha confirmado y ahora evidentemente estas personas están a la espera de juicio podrían enfrentarse apenas de hasta dos años de cárcel y también otra detención de la policía nacional en este caso a un hombre como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa los hechos han sucedido esta misma semana en un céntrico parque de Valladolid cuando se inició una discusión entre dos trabajadores de una obra y sin mediar aviso el detenido golpeó en la cabeza con un pico de obra a otro trabajador que se desplomó cayendo al suelo y en ese momento el autor alzó el pico de nuevo con la intención de golpearle nuevamente algo que consiguió evitar un tercer compañero de trabajo para inmovilizar al detenido y evitar esa segunda agresión la policía lo ha detenido y también está puesto en libertad con cargos a la espera de que se celebre ese juicio son algunos de los asuntos destacados hasta ahora de la mañana que como siempre completamos con la información meteorológica que desde la agencia estatal de meteorología nos proporciona hoy Juan Carlos Piña Juan Carlos ¿qué tal? buenos días buenos días este viernes jornada inestable en la provincia de Valladolid tenemos cielo nuboso con chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta que serán menos probables por la noche soplan vientos del suroeste o variables flojos en general excepto en zonas con tormenta las temperaturas diurnas bajan esta jornada se prevén máximas de hasta 24 grados en Valladolid Tordesillas y Medina del Campo es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias Juan Carlos volveremos a hablar a partir de las 11 de la mañana y también muchas gracias Diego volveremos a hablar a partir de las 11 y media de la mañana eso me temo hay mucha actualidad deportiva además todos juntos hay que estar es el titular sin duda de Pecholano de Javier Pecholano bueno pues eso está muy bien sí sí siempre hay que estar juntos en todos los ámbitos y por supuesto en ese ámbito deportivo se llegará más lejos sí 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 es verdad Pecholano por ahora va bien encaminado en lo que va de temporada bueno 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 me parece el equipo ya no tanto pero el técnico parece que está reconciliándose un poco con todo el mundo así que bueno que siga así bueno pues que siga así mucha más actualidad deportiva a partir de las 11 y media de la mañana de cara a esos encuentros de los principales equipos de nuestra provincia nosotros también vamos a comenzar hablando un poquito de deporte ya lo decíamos es el día internacional del deporte universitario así que nos vamos a acercar a la Universidad de Valladolid yo creo que te va a interesar y mucho sí 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 siempre además en día se abre el curso oficialmente digamos yo así con un acto institucional así que hoy la universidad que tiene mucha importancia y va a tener peso aquí en Vive Valladolid pistoletazo de salida para todo eso es para todo el mundo ya pruebas deportivas y también el curso universitario metiendo el piloto automático todo el mundo ya pues nada Diego a partir de las 11 y media volvemos a escucharte con todo el deporte aquí estaremos Lidia hasta luego adiós Vive Valladolid con Lidia Veiga Lidia Veiga 10 y 8 minutos de la mañana y justo como estábamos comentando Diego Rivera y yo hoy es el día internacional del deporte universitario esta celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación del alumnado en la cultura física y el deporte como ejes fundamentales del desarrollo humano pues nos vamos a acercar a la universidad de Valladolid también a ser responsable de deportes para conocer tanto las actividades que se van a desarrollar durante todo este curso como la semana europea del deporte que va a comenzar en próximos días hablamos con Antonio Vlázquez responsable de deportes de la universidad de Valladolid buenos días Antonio buenos días bueno en primer lugar nos acercamos como decíamos a la universidad de Valladolid en un día como hoy porque cuál es el papel que juega el deporte ya no solo en los universitarios sino el que debería jugar en todos nosotros a ver bueno yo creo que el deporte es fundamental para adoptar estilos de vida saludables todo el problema del sedentarismo cada vez más cada vez hacemos menos ejercicio las pantallas de televisión los móviles nos llevan a tener una actividad física menor y bueno la universidad de Valladolid y como bien dices las universidades del ámbito nacional son conscientes de este problema y son promotores de la actividad física y del deporte y ya unidos a si nos hacemos una imagen de estos universitarios de sus actividades diarias que están estudiando que asisten a clase si ya incorporamos en su rutina actividades deportivas puede que sean más que positivo para su desarrollo como estudiantes si por supuesto bueno está demostrado que el deporte lleva una serie de valores como puede ser el esfuerzo la superación el trabajo de equipo hay una serie de habilidades que consigues a través del deporte y bueno además aparejado y cuidado del cuerpo lo que hace pues que nuestros estudiantes quiere decir bueno no solamente los estudiantes sino toda la comunidad universitaria es muy deportista aquí en la Universidad de Valladolid y bueno pues yo creo que contribuimos ponemos nuestro granito de arena para que para que el ambiente en la universidad sea lo más sano posible es importante contribuir por parte de todos los universitarios como decíamos hoy se inaugura el curso universitario aquí en Valladolid pero bueno las clases sí que ya han comenzado hace un par de semanas ya están disponibles esas actividades deportivas ya se pueden inscribir cuando empiezan las competiciones si nosotros ahora estamos en un periodo de inscripción a lo largo de esta semana el pistoletazo de salida como bien has dicho antes lo damos la semana que viene con la semana europea del deporte tenemos una jornada de puertas abiertas en el cual todos los miembros de la comunidad universitaria pueden venir a probar nuestras actividades cursos competiciones de forma gratuita entonces tenemos un gran abanico de opciones de actividades deportivas para que bueno pues para intentar dar respuesta a todas las necesidades todo desde bailes aerobics competiciones actividades en el medio natural yo creo que tenemos una una gran oferta para dar respuesta a todo a todo que quiera hacer deporte a todo nivel bueno pues para todos los gustos ¿cuáles son las actividades que se complementan antes? que sabéis que en cuanto se abra el plazo todos los alumnos rápido van a inscribirse pues mira nosotros tenemos varios grupos que abrimos la inscripción abrimos la inscripción el lunes y el mismo lunes ya estaban completos los grupos como pueden ser pilates gimnasia para la espalda aerobics hay una serie de actividades que ya tienen mucha tradición aquí en la universidad y hacen mucho bien sobre todo a alumnos y a profesores y se nos completan pues en cuestión de días fíjate que pensé que iba a ser el fútbol la verdad si nosotros arrancamos el trofeo rector que es la competición por excelencia en la universidad de Valladolid lo que pasa es que nosotros lo que permitimos es la participación de un equipo representativo de cada facultad y escuela entonces normalmente siempre bueno en todos los deportes fútbol fútbol sala balonmano baloncesto sale un equipo representativo de cada facultad y los alumnos lo que hacen es organizarse para hacer la mejor selección posible y luego en cada universidad puede que incluso sean como liguillas verdad porque nos comentaba Diego Rivera nos hablaba de la de periodismo si hay un el trofeo la competición interna el trofeo decano que lo llaman que los chicos bueno los alumnos y las alumnas pueden reservar las instalaciones deportivas de la universidad de forma gratuita y bueno se organizan para 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 jugar sus partidillos y sus liguillas y en este sentido lo que digo es decir que que bueno hay mucha afición el trofeo de residencia pues bueno arranca un poquito más adelante pues pues hay bastante pique hay bastante ambiente parece que estamos en primera división eso está bien eso está bien que haya muchas que haya muchas ganas todas estas actividades desde fútbol pilates todas baile que también nos has hablado de ello en qué instalaciones se imparten bueno la universidad de Valladolid tiene unas instalaciones propias diversos espacios deportivos aquí en Ruiz Hernández en el centro en la residencia Alcón Sochtavo también tenemos la instalación deportiva de Fuente de la Mora y luego en el centro en el campus Miguel de Libes la facultad de educación también alberga algunas actividades entonces bueno básicamente las que más éxito tienen son las que se hacen aquí en el centro de Luis Hernández y en el Alfonso Sochtavo porque les pilla muy muy cerca a los a los estudiantes que vienen aquí por el centro y entonces es muy cómodo acceder ¿vale? Bueno pues ahí están todas esas instalaciones si hay algún alumno universitario que nos esté escuchando pues que que sepa dónde dónde va a poder asistir a realizar todas ellas Antonio ¿habéis notado un incremento de los alumnos que se acercan a esas actividades deportivas o cuál ha sido la tendencia en estos últimos cursos? Sí nosotros tenemos un volumen de inscripción muy alto a todas las a todas las actividades ten en cuenta también organizamos eventos pues todos los fines de semana el grupo universitario de la montaña por ejemplo hace salidas a la montaña a la Argentina a Cantabria a Asturias a Madrid etcétera diversas salidas entonces nosotros hablamos a lo largo del año tenemos entre ocho mil y diez mil inscripciones a nuestras actividades tenemos también centros deportivos conveniados si un alumno quiere hacer musculación y bueno pues hay tres o cuatro centros deportivos que nos prestan ese servicio para poder hacer musculación que nosotros no tenemos un gimnasio como tal entonces bueno a lo largo de todo el curso nos movemos en torno a ocho mil diez mil inscripciones que es un volumen muy elevado que genera bastante bastante actividad y la tendencia bueno nosotros peleamos por por luchar contra el sedentarismo y yo la verdad es que no hemos percibido una bajada de la actividad deportiva sino al contrario los alumnos les sirve para relacionarse para conocer gente para estar más sanos para para socializar etcétera bueno pues una oportunidad para todos los universitarios y también para todos los docentes de la universidad de Valladolid que quieran realizar ejercicio que quieran participar en todas estas actividades deportivas que pone la universidad a su disposición pues a comenzar el curso de nuevo Antonio hoy ya de manera oficial a disfrutar la semana que viene de todo ese inicio de las actividades deportivas de la semana europea del deporte y nada a disfrutar de todas ellas muchísimas gracias muchísimas gracias aquí os esperamos en las instalaciones deportivas de Luis Hernández de la universidad de Valladolid muy bien muchas gracias buena mañana igual gracias adiós vive radio Valladolid en el 99.9 de tu FM Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de arroyo de la encomienda infórmate en nuestras oficinas de arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar Villavol siempre al lado de las familias más información en Villavol.es reducir más de la mitad de las arrugas en 4 semanas es posible con el serum de Shibari Republic consiguen los productos de Shibari Republic con un 50% de descuento del 18 al 20 de septiembre en la web de Shibari Republic Shibari Republic cosmética española y reducción de arrugas en 4 semanas con un 50% de descuento te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAD.es en momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno antícípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30% información en calle Angustias 34 Parque El Salvador hacemos sencillo lo más difícil Vive Valladolid Vive Valladolid Corintia Reiga y con esta musiquilla de fondo nos vamos a ir con Daniel González de la mano de excursión a algún paraje alguna ruta alguna ruina algún monumento a donde él nos quiera llevar y lo hace muy bien la verdad por eso seguimos yendo con el de acompañante Daniel González muy buenos días Buenos días Liria ya llevamos más de un año más de un año con esta sección empezamos ahí en junio de 2023 y parece que fue ayer fíjate y todo lo que hemos descubierto lo que hemos viajado que yo también que cuando me pongo a investigar hay datos históricos y que digo onda que curioso que me ha pasado con esta ruta ya te contaré ah bueno mira pues vamos a aprender todos juntos ¿dónde vamos a ir hoy? bueno pues mira el otro día decimos lo de la inteligencia artificial la pregunta a ver qué pueblo será el más feo cuáles serán los más sorprendentes para la inteligencia artificial y hablamos de uno de los que no estaban en la lista de los pueblos más sorprendentes que para mí es importante que era Montealegre de Campos eso es así que vamos a ir a Montealegre de Campos y vamos a descubrir algunos de los pueblos que también hay alrededor que es una zona bastante interesante Montealegre de Campos dijimos dudábamos un poco de la población que tenía dijimos en torno a 100 habitantes pues justo 101 habitantes tenían 2023 o sea que puntería perfecta tenemos ya buen ojo a lo mejor eso era 2023 sí era 2023 no sé a lo mejor ya son ya hemos bajado sí bueno alrededor de 100 pero no creo alrededor de 100 pero bueno hemos acertado sabíamos que andábamos en esa horquilla hay un año de experiencia ya que haciendo rutas ya también nos hace ver un poco ya con el nombre del pueblo ya sabemos cuántos habitantes tiene pues sí 100 habitantes pero la que el pueblo es una maravilla en muchos sentidos es una maravilla en el sentido de que entras en el pueblo y hay armonía hay armonía en las calles tiene la calle mayor que te dirige hacia el castillo vale que el castillo digamos que es el monumento más grande que tiene este pueblo es una fortaleza del siglo XIV y XV podría ser más antigua pero lo que es la construcción actual siglo XIV y XV tiene 20 metros de altura todo y luego 4 metros de espesor los muros nunca fue conquistada con esos datos no me extraña que no haya sido conquistada es verdad que es la típica fortaleza que está justo en lo que era la antigua frontera entre los reinos de León y Castilla la Edad Media era una época muy convulsa en estos territorios y se construyeron muchos castillos entre ellos este de Montalegre de Campos que luego ya nada que pasó se estabilizó esa frontera se convirtieron en palacios muchos de ellos este castillo es verdad que bueno cuando llegó ya al siglo XIX siglo XX pues como todos los castillos sufrieron se convirtió en silo por ejemplo después de la guerra civil en el año 1960 se rodó parte de la película del CIF con Charlton Heston que también estuvo en un pueblo muy cercano en Torrelo Batón luego ya segunda mitad del siglo XX estaba bastante mal tenía problemas de seguridad lo que obligó a ser cerrado pero bueno se ha restaurado ahora es un centro de interpretación del medievo el precio de la entrada ya sabes que lo he estado buscando no lo tengo muy claro 3-4 euros 3-50 vamos a decir 3-50 vamos a decir y bueno lo más importante de este castillo aparte de sus muros de su planta es una planta impresionante es planta cuadrada en cada lado tenemos un cubo vale y son tres cubos realmente y una de las esquinas es donde se levanta la torre del homenaje la torre del homenaje tiene la misma altura que el resto de los cubos pero antiguamente debió ser muchísimo más alta lo único que no se conserva esa parte pero lo más bonito de este castillo son las vistas que tiene las vistas son absolutamente impresionantes hasta 40 pueblos se pueden divisar también se pueden divisar algunos de los castillos al final los castillos tenían que ser vistos unos con otros para avisarse claro comunicación entonces se ve por ejemplo el castillo de Belmonte de Campos que está ya en la llanura de tierra de Campos también muy cerca está el castillo de Ampudia otro muy cerca el de Villalba de los Alcores que vamos a hablar después de él y bueno en este caso Montalegre de Campos la verdad que es un pueblo muy bonito y vamos a recitar un poema si te parece porque el poeta de la generación del 27 Jorge Guillén tenía ancestros en Montalegre de Campos y visitó la localidad varias veces y bueno pues dedicó un poema a este castillo dijo voy a recitar el castillo divisa la llanura tierra de campos infinitamente todo en su desnudez así perdura elemental planeta frente a frente estos son cuatro versos es más extenso el poema y bueno la verdad que las vistas que hay desde el castillo ya digo son impresionantes y merece muchos poemas este castillo y este pueblo que ya digo es muy bonito muy bonito y se recomienda tanto visitar el castillo como sus dos iglesias exactamente y dar un paseo por las calles de Montalegre de Campos eso es y ya si pasamos al siguiente pueblo que sería Villalba de los Alcores aquí también encontramos un castillo este castillo no ha corrido a la misma suerte que el de Montalegre de Campos es igual de impresionante tiene cuatro los cuatro lienzos de la muralla se reparten varios cubos en total tiene ocho cubos uno de ellos es la torre del homenaje si bien pues la torre del homenaje también pasa de igual era un poquito más alta que el resto de los cubos pero también se ha perdido esa altura y se ha igualado y el problema de este castillo es que es propiedad privada ¿vale? perteneció a la esposa de uno de los presidentes que ha tenido España Manuel Azaña por dentro no sé cómo es este castillo porque no está abierto nadie lo conoce no sé lo que hay dentro sí que he visto alguna descripción y dice que lo que es el castillo está como se desarrolla alrededor de un patio ¿vale? un patio que tiene los pasillos con con techos abovedados se dice que incluso pudo llegar a ser un monasterio porque tiene la forma parecida no lo sé no he visto fotos no puedo demostrarlo la verdad me gustaría verlo pero ya te digo es propiedad privada y no hay forma no hay forma de entrar y de hecho es difícil de fotografiar prácticamente todo el castillo está rodeado por casas entonces es muy difícil y la mejor perspectiva la tenemos desde la carretera a unos cuantos unos cientos de metros entonces bueno es una pena pero aparte de este castillo el pueblo sí que guarda por ejemplo parte de la muralla tenía hasta 36 cubos la muralla solamente se conservaban 7 ha sido recientemente restaurada y luego tenemos una iglesia una iglesia muy curiosa que es la iglesia de Santa María del Templo que pertenecía a la orden del templo por eso se llama así es del siglo XII es un edificio muy austero pero sí que se ven las típicas formas románicas también esta iglesia era era propiedad privada y lo sigue siendo si bien es verdad que los dueños lo compraron en el año 2015 una pareja de madrileños que vivía en el extranjero la restauró restauró la cubierta la quitó la maleza que también tenía la cubierta y bueno estaba en la lista roja ahora está en la lista verde que hace esa restauración pero sigue siendo propiedad privada en este caso y bueno esto es el caso de Villalba de los Alcores y muy cerquita muy cerquita de Villalba nada 4 kilómetros al oeste de hecho está yendo hacia Montalegre de Campos entre Villalba y Montalegre de Campos tenemos un despoblado medieval que se llama Fuente Hungrillo no es casi conocido la verdad yo creo que lo digo aquí la mayor parte de la gente ni lo conocerá pues fíjate que yo he recorrido ese camino y ni caigo en ello es que además no está muy bien señalizado no se conoce ha estado mucho tiempo abandonado es una zona que sí que se hizo una intervención arqueológica es un despoblado medieval no llegó hasta el siglo XV con vida tenía un castillo tenía tres iglesias y sobre todo tenía también una muralla y muchísimas viviendas no quedan más que los cimientos de todo ello se ha construido un aula arqueológica también se ha reconstruido una de esas casas para hacer un poco una interpretación tiene las típicas también paneles informativos que te enseñan un poquito la historia debe ser bastante importante en su momento de mayor esplendor pero ya te digo no se conoce mucho pero si pasáis por ahí es una visita muy rápida veis los carteles veis los cimientos y para poner en contexto de sobre todo la repoblación que hubo de esta comarca en siglo XII sobre todo siglo XI siglo XII que es cuando se empezaron a edificar aquí los principales monumentos pues está bien para contextualizar y también cerca de Villalba de los Alcores tenemos el centro de interpretación de la naturaleza de Matallana esto sí que es más conocido sobre todo para los niños hace muchísimas excursiones por las actividades claro exactamente que bueno es un sitio curioso aquí por ejemplo hay muchos jardines es un centro de interpretación de la naturaleza de la provincia de Valladolid la provincia de Valladolid igual no es tan conocida por la naturaleza por los paisajes al final es río valle páramo llanura es más o menos eso pero es verdad que en los montes torozos hay piedra hay muchísima agua hay vegetación también de monte bajo tenemos encinas tenemos quejigos robles es una zona que dentro de la naturaleza de Valladolid es de las más bonitas y aquí tenemos este centro de interpretación que también lo curioso de él es que está ubicado en los restos de un monasterio el monasterio cisterciense de Santa María de Matallana los restos la verdad que no queda apenas nada no tiene casi chicha digámoslo no tiene mucha chicha más que se conservan los pilares de la iglesia pero los ves ves el basamento que tenía también ves como nacen de esos pilares muchas columnas lo que indica que debería tener bastantes nervaduras lo que son las bóvedas y el tamaño de los pilares es considerable o sea que esta iglesia debió de ser gigantesca muy grande y porque tiene poca chicha porque digamos que la chicha el resto de las piedras de la sillería donde está en algún canal está en algún canal en el ramal de campos del canal de castilla donde hay muchos castillos mucho monasterio en tierra de campos no tenemos piedra donde la puedes obtener pues de estos monumentos claro lo ves ahora y lo ves como una barbaridad pero bueno se construyó ese canal de castilla que también sirvió mucho para levantar la economía de tierra de campos y no se ve mucho la piedra en el canal de castilla pero por ejemplo las esclusas están construidas con buena piedra de sillería también las dársenas entonces se utilizó mucha y bueno es una pena vista ahora pero aún así está este centro de interpretación de Matallana que es bastante bastante interesante para conocer tanto la abadía como también la naturaleza que tiene los montes torozos y vamos a acabar vamos a acabar última parada última parada y me la imagino porque nos la has dejado caer cambiamos de provincia puede ser ¿no? sí vamos a cambiar de provincia muy bien muy bien estamos dentro de la provincia de Valladolid la última parada es Torre Mormojon a mí me encanta el nombre de este pueblo pero no nos habías dicho que íbamos a ir a Amputia no bueno no no eso te lo he dicho yo antes está muy cerquita ay pero yo me he metido aquí en la cabeza que íbamos a ir a Amputia Amputia es muy conocida puedo decir el castillo puedo decir las calles que están que tienen los soportales Torre Mormojon también pertenece a la provincia de Palencia está muy cerquita de Amputia a nada a nada a dos cuantos kilómetros vale pero Torre Mormojon es menos conocido estoy acertado de chiripa yo este pueblo es menos conocido y me gusta ya sabes que a mí me gusta decir pueblos que no se conocen mucho porque son los que más necesitan de difusión Torre Mormojon tenemos varios dos monumentos tenemos primero el castillo otro castillo que la verdad que no corrió nada de suerte apenas se conserva no tiene apenas chicha tampoco este caso está situado sobre un cerro se le conocía como la estrella de Campos debió ser impresionante tenía una altura la torre de homenaje tenía tres plantas era bastante grande he visto grabados que se hicieron de la época y era muy bonito y las vistas que tenía pues igual que el castillo de Montalegre de Campos está justo las estribaciones de los motes torozos y luego toda la llanura de tierra de Campos igual unas vistas increíbles hay que subir el cerro eso sí aviso es un cerro que bueno es un poquito escarpado puedes coger la vía larga que hace el zigzag típico o arrasa o cortamos por los anos arrasa si no tienes paciencia como yo que va con muchísima prisa pero bueno eso puede cansar y aparte de este castillo de la estrella de Campos ya en el pueblo abajo tenemos la iglesia de Santa María del Castillo que tiene una de las torres románicas más altas de Castilla y León en las imágenes así aéreas llama mucho la atención la diferencia de la torre comparado con el resto de edificaciones es una torre muy alta tiene 20 metros de altura algunos autores la han comparado con la iglesia de la antigua de Valladolid la capital de Valladolid es un poco más esbelta tiene las líneas más finas esta es un poco más tosca pero es verdad que es de las más altas románicas rivaliza con Santa María del Antiguo de Valladolid con Santa Eulalia en Paredes de Nava también otra torre románica muy buena San Esteban la iglesia de San Esteban de Segovia también otra de las torres más altas y este pueblo es muy pequeñito tampoco he mirado los habitantes pero yo aquí diría mira te voy a decir que no va a pasar de los 40 habitantes ¿no pasa de los 40? no yo creo que no por el nombre Torre Mormojón tenía pues mira es probable que en el 2018 mira 2020 es que no hay datos del 2023 2018 tenía 45 habitantes pero vamos que si ves la gráfica y van hacia abajo 2024 a lo mejor no pasa de los 40 como bien has dicho es una pena pasando por el pueblo ves también muchas casas de adobe que están destrozadas también pues bueno almacenes también hay muchos palomares en este pueblo y también mal estado de conservación también derretidos como también derretidos edificaciones que vemos en esta zona hay muchísimos palomares cada pueblo tiene su colección de palomares la mayoría de ellos están derretidos es una pena pero bueno por eso es importante dar difusión que se conozcan y a ver si con eso pues entra alguien empezar a rehabilitarlos me ha gustado la ruta de hoy porque en Monte Alegre luego en Villalba en Villalba hay unos productos gastronómicos quesos ¿no? los quesos que son una maravilla así que podemos hacer ruta el castillo servía para curar los quesos el castillo de Villalba de los Alcores es una de las curiosidades que he leído antes de que fuese privado o privado yo creo que también no sé es lo he leído así está el queso así está el queso se empapa de esa humedad de esa ruina del castillo bueno pues una magnífica ruta para este fin de semana además bueno nos va a acompañar un poquito la lluvia no pasa nada entramos en el castillo salimos vemos vemos tierra de campos y disfrutamos de la cercanía de todas estas joyas muchísimas gracias Dani y que tengas un buen fin de semana a ti Lidia adiós adiós ¡Gracias! Vive Valladolid con Lidia Vega. Con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a los municipios de nuestra provincia, la Diputación ha publicado las bases para la selección de un municipio en el que instalar una casa digital, como ejemplo de las ventajas que puede aportar la domótica en los hogares. Para hablar de este proyecto tenemos a David Esteban, diputado delegado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación. Muy buenos días, David. Buenos días, Lidia. Buenos días a todos los oyentes de Vive Radio. Bueno, vamos a acercarnos a este proyecto porque, como decíamos, ya están publicadas esas bases, pero sobre todo queremos primero saber cuál es el objetivo. ¿Es un hogar digital que se va a poder implantar en una localidad de la provincia y que sirva como ejemplo de esas ventajas que tienen en el mundo rural las nuevas tecnologías? Eso es. La transformación digital es uno de los ejes vertebradores de la acción de la Diputación de Valladolid. En gracias a nuestras competencias, estamos inmersos en varios proyectos, algunos de ellos financiados con fondos europeos. Y en este caso estamos hablando del programa Iberus. Iberus es un proyecto en el cual, junto a otros socios, como lo puede ser la propia Junta de Castilla y León, que es coordinadora de este proyecto europeo, o la Diputación de Salamanca, o varios ayuntamientos, varias cámaras municipales de nuestra vecina Portugal, vecina y hermana, que se fundamenta en este tipo de proyectos. Bueno, con ellos, estamos hablando de fondos Interreg, España-Portugal, con ellos estamos poniendo encima de la mesa un proyecto piloto con varias acciones. Y una de esas acciones es precisamente este Centro Demostrador de Hogar Digital. ¿Qué significa Centro Demostrador de Hogar Digital? Para que todos lo entendamos. La Diputación de Valladolid quiere, en uno de nuestros municipios, hacer un proyecto piloto a través del cual los vecinos de la provincia conozcan en primera persona qué avances pueden tener desde el punto de vista tecnológico en su propia casa, que les va a mejorar la vida, que les va a facilitar las cosas. En términos de educación y concienciación, vamos a educar al público sobre las ventajas y funcionalidades de un hogar digital. Es decir, cómo desde un punto de vista práctico se puede ver que un sensor te mejora la vida. Cómo se puede ver que determinados aparatos tecnológicos te ayudan perfectamente a hacer la compra o que te acercan a un armario en el que el día a día es inaccesible y simplemente con dar un botón es así de fácil. Además, es muy económico. En fin, de alguna forma, que todas esas ventajas que se hablan y que parecen algo de otro siglo están aquí, son reales y están al alcance de la mano. Y en ese sentido, que todas las entidades, que todas las asociaciones, que las diferentes capas de la sociedad puedan acercarse a él, las diferentes empresas incluso relacionadas con el sector puedan acercarse ahí y que consigamos empujar esas iniciativas tecnológicas para hacer de nuestras casas, de las casas de la provincia de Valladolid, pues espacios más amables desde el punto de vista del apoyo tecnológico y de las herramientas que nos van a permitir, sin lugar a dudas, que ese día a día sea un día a día más tecnológico, más accesible, más ambiental, más sostenible, porque al fin y al cabo estamos hablando, como digo, de iniciativas que desde el punto de vista económico están al alcance de la mano. Por tanto, sabemos que existen hogares digitales referentes en otros territorios. Hemos querido utilizar estos fondos europeos para poderlo lanzar. Y en este sentido, Lidia, en esta misma semana, la Comisión de Innovación Digital ha dictaminado ya esta convocatoria que vamos a hacer para que los municipios, desde que se apruebe en pleno el próximo viernes, tengan la posibilidad de, bueno, quienes estén interesados, es decir, aquí está mi municipio y yo quiero que ese hogar digital tenga lugar en mi municipio y permitir esa accesibilidad, esa adaptación de los propios hogares de cada vecino, desde ese referente tenerlo en su municipio y desde ahí pivotar. Este impulso tecnológico que es, al fin y al cabo, una transformación social que estamos intentando, desde un proyecto que para nosotros, para la Diputación de Valladolid, para el presidente, que ha querido que este sea uno de los ejes vertebradores en la acción en esta legislatura, yo creo que conseguir con esta iniciativa que todos juntos demos un paso adelante para esa transformación digital en la Diputación, teniendo este centro referente, demostrador de hogar, hogar digital que va a hacer que en nuestras casas podamos replicar esas iniciativas. ¿Este hogar se implantaría en un municipio, pero luego se movería por otros de manera itinerante o cambiaría dependiendo del año? No, la idea es que ese hogar sea único desde un punto de vista físico, es decir, que la provincia de Valladolid, que los centros escolares, que las asociaciones de personas mayores, que quienes quieran conocer cómo es un hogar digital, cómo son esas ventajas, se acerquen al propio hogar digital. En ese hogar digital van a pasar muchas cosas. La primera de ellas es que lo vamos a vivir en primera persona, la experiencia de habitar un hogar digital por unos minutos. La segunda es que va a haber formaciones allí. Vamos a dar charlas, vamos a dar determinadas experiencias vivo allí. Y la tercera de ellas es que en ese hogar digital se va a crear un pequeño ecosistema en el cual empresas que pueden acercar esos dispositivos tecnológicos, esos sensores, y como digo, están al alcance ya de todos los bolsillos, y como digo, permiten una mejor habitabilidad. Hoy en día, en este siglo XXI en el que estamos, ya digo que la producción es en serie, es evidente que esos dispositivos tecnológicos nos permiten sin duda vivir mejor. Todo eso se va a ver en ese hogar digital al que nos vamos a acercar desde toda la provincia, lo vamos a conocer, y también a través de una labor un tanto comercial, si se me permite, que puedan ejercer diferentes empresas, diferentes asociaciones, también con ayudas que podemos tener las diferentes Administraciones. Estoy pensando en ayudas que la Diputación Provincial de Valladolid tiene a la accesibilidad de los propios municipios, y en tanto que en algunas ocasiones hay vulnerabilidad social, también hay ayudas extraordinarias para poder acompeter. Estas pequeñas inversiones que son avances enormes, significativos en el día a día. Por tanto, es acercar la innovación, francamente, a un espacio a través del cual pivotaremos todo el avance tecnológico en nuestros hogares en la provincia de Valladolid. Además, estamos hablando del mundo rural, conocemos más o menos cuál es la media de edad de los habitantes de los pueblos de la provincia. Todas estas innovaciones también podrían ayudar mucho a las personas mayores que viven en los pueblos, para que sigan viviendo en ellos. Sin lugar a dudas. Podemos pensar en esa pirámide poblacional que tenemos, podemos pensar en las personas mayores, que es muy importante lo que les pueden hacer avanzar, pero no hay que quedarnos exclusivamente en ese segmento de edad, que es prioritario, que es primordial. También estamos hablando de la gente joven. También estamos hablando de cómo la tecnología en casa puede hacer optimizar, sin lugar a dudas, el tiempo de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de personas de cualquier edad. Tiene una componente este hogar digital, si se me permite, de turismo también. Estamos hablando de un centro demostrador que va a permitir conocer cómo puede ser tu casa hoy mismo, no el día de mañana, hoy mismo. Pero también podemos acercarnos a pasar una tarde, aprovechar para conocer esa localidad en la que va a estar ubicado el centro demostrador, el hogar digital, conocer otras cosas de ese municipio, en el que dentro de poquito le vamos a poner nombre. Hemos querido hacer un proceso transparente, participativo, que nos presenten propuestas, y en base a esas propuestas elegir cuál es el mejor edificio donde ubicar esa pseudo casa, ese hogar digital que, como digo, tenemos muchas esperanzas puestas en que va a servir de palanca, de impulsora de la innovación digital y tecnológica en las casas de la provincia. Si nos están escuchando ahora desde algún municipio de la provincia, para poderse inscribir van a tener 10 días hábiles desde el día en el que se publiquen estas bases en el boletín oficial de la provincia. ¿Y qué municipios pueden acceder a ellos de cualquier tamaño? Todos los municipios que tengan entre 2.000 y 20.000 habitantes, que dispongan de algún edificio que permita la recreación de un hogar con las diferentes habitaciones que puede tener. A ese edificio, la Diputación de Valladolid, a través de este Fondo Europeo, en este circunstrito, a este programa Interreg, IBERUS, como digo, nosotros con esa financiación le vamos a dar todas las prestaciones tecnológicas que permitan hacer de él un verdadero hogar digital. Y serán muchas esas innovaciones que van a permitir, como digo, redimensionar las posibilidades de los hogares. Por tanto, desde aquí, hacer ese llamamiento para que los municipios candidaten, que nos presenten esas propuestas y, sobre todo, que sirva para que poco a poco vayamos concienciando a los vecinos de todas nuestras localidades, con independencia de la población, que es lo que perseguimos. Que la innovación llegue, que llegue al medio rural, que llegue a todas las capas, que aprovechemos el tejido asociativo enorme que tiene la provincia de Valladolid para que juntos podamos llegar a conocer en profundidad qué es un hogar digital y que hagamos un porcentaje altísimo de los hogares de la provincia de Valladolid digitales en toda su expresión. Y ya por último, David, si ahora mismo alguno de nuestros oyentes, que sabemos que también nos escuchan desde el medio rural, les parece muy interesante esta iniciativa y quieren que su pueblo se inscriba, la solicitud la tienen que hacer desde el ayuntamiento. Sí, sí, sí. En estos momentos lo que está abierto es la convocatoria para los propios ayuntamientos. Para los propios ayuntamientos. Las corporaciones pueden posicionar a su municipio para llegar a ser ese hogar digital. Una vez que eso ya esté determinado, espero que sea en un par de meses aproximadamente, nosotros con el proyecto que ya se está empezando a redactar, adaptado ya al municipio que sea el adjudicatario, pues empezaremos la ejecución de la obra y la idea es que a finales del año 2025 cualquier vecino de la provincia de Valladolid pueda acercarse en un horario que tengamos establecido de manera individual, de manera grupal, a conocer el hogar digital y que se empape muy bien de cómo son esos avances tecnológicos para implantarlos al día siguiente en su propia casa. Pues nos acercaremos a este hogar digital cuando esté instalado, igual que lo harán seguramente muchos vecinos de nuestra provincia. David Esteban, diputado delegado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, muchas gracias por atendernos en Vive Valladolid. Muchas gracias a vosotros siempre, Lidia, por interesaros en las iniciativas de la Diputación de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, otro. Gracias. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia, viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de arroyo de la encomienda. Infórmate en nuestras oficinas de arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22, de 8 y media a 20 horas. Y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para mueblar tu nuevo hogar. Villavol, siempre al lado de las familias. Más información en villavol.es Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. Talleres, presentaciones y muestras son algunas de las propuestas de la séptima edición de encuentros de alfareros que organiza la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, FOACAL, este fin de semana en Arrabal Deportillo. La cita es desde hoy, ya está el domingo, con muchas actividades que se van a desarrollar en esta localidad, bueno, que va muy unida a la alfarería. Nos vamos a acercar hasta FOACAL con María del Mar Cano. Ella es responsable en la gestión de proyectos y actividades de la entidad. Muy buenos días, María del Mar. Hola, muy buenos días. Bueno, decíamos, comienza ese encuentro de alfareros, ya es la séptima edición y durante este fin de semana, cuéntanos un poco, cuáles son las actividades que se van a desarrollar y un poco también la temática que va a seguir durante estos días. Bien, pues mira, la temática, como el título dice, es un encuentro de alfareros. Y qué mejor zona que hacerla en Portillo, que siempre ha sido un pueblo alfarero desde hace muchísimos años y lo sigue siendo. Y las actividades comenzamos hoy, comenzamos esta tarde con una presentación de una obra, vamos, de un trabajo que ha hecho un alfarero de Portillo, Andrés Pérez, con un artista. Y se va a presentar esta colección que se llama Tierra, Agua y Fuego. Se va a presentar en el mismo alfar de Andrés Pérez. Y luego también presentaremos un catálogo de fotografías, que lo habíamos llamado La Huella Silente, que son de Javier Ayerza las fotografías, donde se van a mostrar alfares cerrados. Sabemos que en Portillo siempre ha habido muchos alfares, la mayoría están cerrados, porque tan solo quedan siete alfares abiertos, ahora de unos treinta que había hace unos años. Y se han hecho unas fotografías de estos alfares cerrados y se va a hacer una presentación de este catálogo de las fotografías de Javier Ayerza. Bueno, esas son las actividades de hoy, pero sobre todo el grueso de este encuentro es mañana, ¿no? Mira, el grueso es mañana por la mañana, que ya abrimos la jornada a las once y media, donde el público que se acerque a Artis, que está en la carretera a Casamonte, que es un centro provincial de artesanía, va a encontrar a los alfareros de Portillo torneando allí en situ y va a poder participar. Se van a poder sentar al torno con ellos y hacer su propia pieza, tanto los niños como los adultos. Todo el mundo que quiera meter las manos en el barro va a poder probar esa experiencia. También vamos a tener para niños un taller de máscaras en cerámica, que lo va a realizar un taller de cerámica que hay aquí en Valladolid, que se llama Tierra Madre. También nos van a visitar unos alfareros de Jaén, que es una alfarería que lleva muchísimo tiempo, y van a hacer unas vasijas enormes, o sea, de un metro cincuenta, un metro sesenta, y van a estar realizando allí vasijas de gran tamaño. Y luego, ya para cerrar, vamos a tener un taller de Atacú, a cargo de un taller también de aquí de Valladolid, que la ceramista se llama Laura Castrillo, y lo que vamos a hacer es decorar el público. Puede participar todo de manera gratuita, además, decorando unas vasijas que luego se meten en un horno y se cuecen a una gran temperatura. Luego se sacan esas vasijas, que son pequeñitas, y se hace otro proceso, y cada participante se puede llevar su vasija a casa. Bueno, he buscado lo que era el Rakú exactamente, porque no lo sabía, y es así como una actividad que te puede dar tranquilidad, ¿no? Es al final lo que también muchos relacionamos con la alfarería y con esos momentos de torno y luego de decoración. Es una técnica muy antigua japonesa, donde las piezas se meten en el horno, es que no te sé decir la temperatura, porque se crece a bastante temperatura, luego esas piezas se sacan y se meten en serrín, y eso hace una reducción y es lo que hace que esa decoración con esmaltes que tú has hecho previamente tenga sus resultados. Pero yo animo a todo el público a que vaya a Portillo y Laura Castrillo les explique muy bien en qué consiste esta técnica y que prueben a hacerse una vasija y a ver esos resultados. Para participar en estas actividades, ¿tenemos que inscribirnos si tienen algún coste? No, mira, son gratuitas. Esto está financiado por la Diputación de Valladolid. Nosotros tenemos un convenio con Valladolid Avanza y es una de las actividades que realizamos. Está todo subvencionado por la Diputación. Son gratuitas y no hay que inscribirse. Simplemente hay que acercarse al Centro Publicial de la Artesanía, que está en la carretera Carramonte, ahí en Narrabal de Portillo, y allí mismo ya organizamos los grupos. O sea, que hay que acercarse este sábado a Portillo, al Centro de Artis, y poder participar en alguna de todas estas actividades que nos acabas de comentar, que encontramos en vuestra página web de Focal. Sí, artesaniacastilleleón.es. Y también se me ha olvidado comentar que el sábado visitamos una alfarería de Portillo, allí in situ. El artesano nos recibe en su alfar, nos comenta cómo trabaja, qué técnicas utiliza, nos muestra su trabajo y nos hace una pequeña demostración. Lo digo también porque hay pocas oportunidades de visitar alfarerías y esta es una de ellas. Para todo el público que quiera también, a la una, en la alfarería de Portillo. El Obrador del Alfarero. El Obrador del Alfarero, sí exactamente, que no me salía el nombre. En la calle Luna, pues podremos tener la oportunidad de ver cómo trabaja un alfarero y que nos cuente un poco en qué consiste su trabajo. Bueno, es una oportunidad, la verdad. Un fin de semana para acercarnos de esta manera a la alfarería, a la alfarería tradicional. Que lo hemos hablado en Vío de Valladolid en muchas ocasiones. Está viviendo un momento dulce todo lo que es la cerámica, todo lo que es la alfarería y bueno, yo creo que sí que pueden ser actividades que llamen muchísimo la atención precisamente por eso, porque estamos viendo como un boom. Sí, tiene un auge. Nosotros precisamente aquí en el Centro Regional de Artesanía tenemos cursos de torno y de modelado y tenemos muchísimos alumnos, incluso alumnos en reserva. No sabemos muy bien cuál es el motivo, pero afortunadamente está en ojo de tanto la alfarería como la cerámica. Yo creo que el poder de las redes sociales tiene mucho que ver en eso, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también, yo creo que también. No hay ninguna duda. Bueno, habíamos dicho todos nuestros oyentes que las actividades iban hasta el domingo, pues el domingo habrá que hacer algo. Claro, el domingo también tenemos una charla en el alfar de los murciegos, que son unos alfareros de coca, que también presentamos ahí una exposición y va a haber una charla en torno a su trabajo, vamos, el trabajo que han estado realizando durante todos estos años. Son alfareros también muy tradicionales, pero también tienen una obra escultórica. Y esta charla es por la mañana, a las doce y media de la mañana, y luego también podréis visitar, ¿es una visita lo de Estudio Abierto? No, mira, eso es una colección que han hecho también en colaboración unos artistas catalanes con otro alfarero de Portillo. Son unos platos que han decorado y también les vamos a tener tanto en el alfar de la alfarería de Velasco Gascon como en el centro de artes en la sala de exposiciones. Van a estar allí expuestos para que el público que quiera pueda visitarlo. O sea, entre la localidad de Arrabal de Portillo y Coca nos vamos a estar moviendo este fin de semana con todas las actividades muy relacionadas con el mundo de la alfarería. Ese es el plan que tenemos. El que sienta un poco de curiosidad por la alfarería, este fin de semana tiene que ir a Portillo, que nos lleva a ir muy contento. Seguro que sí, seguro que es una gozada y que es una oportunidad, que es un regalo para todos aquellos que quieran acercarse al mundo de la alfarería en la actualidad. También conocer esos talleres, cómo se vivía este oficio en una localidad como es Portillo, que estaba tan íntimamente ligado con esta tradición. Y es una muy buena opción para meter la mano en el barro, como podríamos decir, tanto los niños como los adultos. Eso es, es una experiencia que no se van a arrepentir. Y luego también además pueden visitar el aula didáctica de la alfarería, que está allí permanentemente en Portillo. La pueden visitar este fin de semana o cualquier otro día del año. Hay visitas guiadas y les cuento un poco la historia de los alfares de Portillo. Y tenemos allí diferentes piezas también. Que ese centro está en Artis también. Sí, está en Artis y se está abierto todo el año. Todo el año. Bueno, igual que las alfarerías también. Están abiertas todo el año para que nos acerquemos a comprar algunos de los productos, a ver cómo se han realizado, pedir esas piezas que van a ser exclusivas para nosotros y que tenemos que seguir apoyando un oficio como este para que, por supuesto, igual que muchos, no desaparezca. Pues Marcano de Foacal, muchísimas gracias por atendernos en Vídeo Valladolid. Y a disfrutar del barro. Pues muchas gracias a vosotros. Y os esperamos mañana. Lo haremos, lo haremos. Gracias. Buena mañana. Gracias. 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 Pues aquí, preparados ya para ponernos manos al torno durante este fin de semana. Vamos a llegar a las 11 de la mañana. No os vayáis. Sé que no lo vais a hacer, pero bueno, aprovechad porque hasta las 12 vamos a acompañaros con muchos temas de cara a este fin de semana y también un repaso a la actualidad deportiva de los principales equipos de nuestra provincia. Cruzamos la franja de las 11 y vamos a por muchos más planes para hoy, mañana y pasado aquí en Vive Valladolid. Gracias. 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 Gracias.